musak ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! para lo que quieras, no les tengo miedo a los gringos. Gringo, aquí no los queremos. ¡Suscríbete al canal! Si alguno de ustedes no presiona, le arrancamos la letra. ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere decir? ¡Todo es el último paso! ¡Nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya arrancamos la arma! ¡P total de mierda! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Técate tu imbécil! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Te voy a seguir! ¡Cógelo! ¡Zú! ¡Dale! ¡No! ¡The murdering! ¡Puta o de mierda! ¡Dale! ¡De una ser picadita! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.